portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo. Stephen camina por Culver Street. La calle está llena de gente con prisa que va de un lado a otro cargando las compras del supermercado, el pavo de Navidad, los regalos que Lebrio Santa Claus del Ejército de Salvación no traerá y la sidra barata para brindar porque han sobrevivido a la crisis energética, culpa de la organización de los países exportadores de petróleo. El viento invernal cala los huesos. Son las cinco de la tarde. Stephen ha terminado su turno en la lavandería y el sol está a punto de dar por terminada su labor. La puerta de la armería de Harvey se abre. Entonces escucha una voz. ¡Hey, Stephen! Voltea. Observa al hombre uniformado de gris, con su nombre bordado en la camisa y el gorro de lechero ladeado. George sonríe con su sonrisa número uno, brillante y amplia, mostrando todos los dientes. Stephen lo observa y piensa que es uno de esos rostros en los que no se puede distinguir las emociones verdaderas y que con esa sonrisa puede destazar un cuerpo en el sótano de su casa. Reacciona. ¡Georgie! ¿Cómo estás, viejo? ¿Sigues entregando salmonellosis a domicilio? ¡Qué maldito eres! Venga, dame un abrazo que no te he visto desde que este país tenía un presidente de verdad. George deja en el piso tres paquetes, una caja de cartuchos, una Magnum cuarenta y cuatro y lo que parece ser un rifle de alto calibre. Entonces se abalanza y abraza apretando la caja torácica de Stephen como se aprieta el pescuezo de los conejos antes de arrancarles la piel. Me da mucho gusto verte. ¿Sigues lavando la inmundicia del Holiday Inn? Alguien tiene que hacerlo. Vaya, regalos de Navidad los tuyos, ¿eh? George recoge los paquetes del piso, levanta los hombros mientras su cerebro busca una explicación. Regalos para mi cuñado. Es cazador de esos que matan un venado a trescientos metros. Pues te has gastado una fortuna en ellos, supongo. ¿Qué va? Oye, ¿nos tomamos una cerveza y nos ponemos al día? Hace mucho que no sé nada de ti. ¿Sigues soñando con publicar esas tonterías que escribes? En eso estoy. Dale, vamos por una cerveza y así nos refugiamos de este frío que hace rato que ya no siento las manos. Es como si me las hubieran amputado. Georgie guarda sus compras en el viejo Chrysler del 57 y caminar en busca de cervezas y refugio del frío. Frente a dos cervezas Iron City, que beben a toda prisa, George y Stephen repasan sus vidas. Los ojos de los dos están enrojecidos. Son ojos de hurón viejo en su madriguera. Oye, tú no estás en mi ruta de reparto, ¿no? No, mi esposa prefiere hacer las compras de ella. Encargarse de todo eso personalmente. Manías, ya sabes. Hace bien. Uno tiene que hacerse cargo. Además, últimamente los productos de la granja Kramer dejan mucho que desear, para serte sincero. ¿Qué quieres decir? Georgie calla durante un segundo. Da un trago y se termina la cerveza. Voltea la barra y levanta la mano pidiendo dos más con los dedos. Observa los ojos de Stephen. Resopla. Enciende un Loki y después, con una sonrisa número dos, la que usa cuando alguien abre la puerta justo en el momento en el que está dejando la leche, dice... A ti te gusta todo eso del mal y del horror, pero... ¿alguna vez has pensado en lo que significa la voluntad consciente de hacer el mal? Las implicaciones que tiene. Quiero decir, ¿qué pasa por la cabeza de alguien que decide hacer el mal por el simple hecho de hacerlo? Pues supongo que muchas cosas. Esa decisión no surge de la nada. Es como los cuentos. Todo tiene un origen o un secreto. La mesera acomoda las cervezas y vacía el cenicero. Georgie observa la línea de las medias de nylon, las piernas debajo de la falda de mezclilla y por sus ojos fríos pasa un relámpago de lujuria. Entonces, la decisión de hacer el mal de manera consciente debe tener un pozo en alguna parte, ¿no? ¿Por qué lo preguntas, Georgie? Hay veces que la mente corre en una sola dirección, Stephen. Tienes una voz en la cabeza que te ordena ir detrás de un objeto y no la puedes callar con nada hasta que haces lo que te pide y encuentras la paz. Stephen enciende un cigarrillo, da un trago a su cerveza, se limpia las manos en el pantalón, observa a Georgie e intenta sonreír. ¿Tienes una voz en tu cabeza? Claro, todos la tenemos. Yo le puse nombre a la mía. Se llama Fred. Este tipo está más loco que tú. Georgie se termina la cerveza y pide otro par. Stephen lo mira con atención. Sabe que hay algo más que su viejo amigo quiere contar. ¿Y qué te dice Fred? ¿Desde cuándo habla contigo? Cosas. Fred tiene un raro sentido del humor, ¿sabes? Fred apareció el día en el que mi esposa decidió irse y la maldita zorra se llevó hasta la cafetera. Bueno, pero a partir de ese momento yo ya no volví a estar solo, ¿sabes? Es un estúpido esquizofrénico, Stephen. ¿Por qué no has aprendido que la única forma de tratar con un imbécil es ignorarle? ¿Qué haces escuchándolo? ¡Lárgate! La primera vez que Fred habló conmigo me propuso un juego. ¿Qué clase de juego? Una broma inocua. Fred me pidió que en lugar de un helado metiera una tarántula en un envase y lo dejara en la puerta de la casa de los McCarthy. ¿De verdad hiciste eso? ¡Estás loco! ¡Vaya broma, eh! Sí, por eso te decía que menos mal que reciben leche de Kramer. ¡No lo hagas! Voy al baño. Esta vejiga ya no es lo que era. Georgie camina con pasos lentos. Evita chocar con los que juegan billar. Mira descaradamente a la mesera que lleva una jarra de cerveza y tres tarros a una mesa en la esquina. Y después desaparece tras las puertas del baño. Este tipo es un enfermo. Es peligroso, Stephen. Cállate. ¿Qué no te das cuenta que aquí hay algo? ¿De qué sirve si no entiendes que aquí puede haber una historia? Ah, listo. Bueno, ¿y tú aún sueñas con ganar el Pulitzer? Ese es un premio de periodismo. Ok, pues. ¿Sigues escribiendo? ¿Aún crees que vivirás de ello algún día? Pues es la idea, básicamente. Me alegro, Stephen. Estos trabajos que tenemos son una mierda. Son la zanahoria y nosotros somos los putos burros caminando sin alcanzarla. Vivimos muertes suburbanas cumpliendo horarios y funciones que no tienen importancia real. Si seguimos en estos trabajos, esclavos, en diez años voltearemos atrás y pensaremos que estos fueron los buenos tiempos. Y no es así. Tú y yo lo sabemos porque estamos destinados a algo más grande. Salud por eso. Salud. George le vuelve a dedicar su sonrisa número uno. La de un hombre feliz. Stephen piensa que detrás de esa sonrisa hay una máscara que algún día se caerá a pedazos, dejando muertos y heridos. Sus tarros chocan y los vacían. Afuera la noche ha caído. La nieve y el barro ensucian los zapatos de los peatones que se dirigen a algún lugar cálido. Adentro, el bar se ha vuelto más oscuro. La gente se ha ido y George y Stephen continúan vaciando jarras de cerveza hasta que es hora de cerrar. La mesera deja la cuenta y se lleva los tarros secos. Siente la mirada de George recorriendo su cuerpo y se aleja. Bueno, amigo, espero que todo salga bien. Ha sido un gusto verte. Lo mismo digo. Deberíamos repetirlo uno de estos días. Si te soy honesto, será complicado. Tengo muchas cosas pendientes que hacer. No te las puedo contar, pero ya te enterarás. Igual no te doy un Pulitzer, pero sí una historia. ¿A qué te refieres? Ya lo verás próximamente. Mientras tanto, alájate de la leche, Kramer, ¿ok? George le da la espalda y se va caminando tranquilamente. Stephen lo observa. Siente un escalofrío recorrer toda su espina dorsal. Después busca su coche y maneja casa. Hey, ¿dónde andabas? Me tenías un poco preocupada. Perdón, se me fue el tiempo. ¿Te acuerdas de Georgie? ¿El que trabajó en la lavandería y luego renunció? ¡Ese mismo! Me lo encontré en la calle y fuimos por unas cervezas. Hay algo siniestro en él. No sé precisarlo. Es como si algo se hubiera hecho añicos en su cabeza. ¿Y eso qué significa? No sé. Me dijo que tenía una voz en su cabeza. Hasta nombre le puso. Ahora es lechero y me recomendó que nunca compremos sus productos. ¿Puedes creerlo? Vaya cosa más rara. Bueno, me voy a la cama que ya es tarde. No te quedes despierto mucho rato, ¿eh? Podrías decirle que tú me tienes a mí, Stephen. Le da un beso en la mejilla mientras Stephen destapa una cerveza. Enciende el televisor y se tira en el sofá. Las imágenes muestran la construcción de un paso elevado creciendo a lo largo de los suburbios. Sus estructuras parecen las costillas de un dinosaurio muerto. La presión en la autopista continúa conforme lo establecido por el ayuntamiento. Stephen da un último trago. Apaga la tele y se va a la cama. Su esposa está dormida, formando un bulto silencioso cuando él se acuesta a dormir. Siente las cervezas creciendo como una masa de neuronas enfermas que obstruye el funcionamiento de su cerebro hasta que se queda dormido. Stephen abre los ojos. Las voces lo llaman. Camina hacia la cocina como el autómata de una vieja película del autocinema. Abre el refrigerador. Saca las cuatro latas de cerveza que sobran. Las observa. Abre la llave del fregadero. Destapa una y la tira. El líquido marrón se diluye en el agua. Abre otra cerveza y repite el procedimiento. Ensimismado. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? Me estaban llamando. Las escuchaba en mis sueños, las veía en mi cabeza. Tenía dos opciones. Bebermelas o tirarlas. Su esposa sonríe. Lo abraza. Y cuando termina el ritual se va a la cama. Son las siete de la mañana cuando Stephen camina entre las máquinas. El ruido de secadoras, planchadoras, prensadoras y lavadoras acompañan sus pasos. Descarga una canasta con las sábanas impúdicas de un hotel de paso. Pon el ciclo de lavado. Continúa su trabajo y las palabras de Georgie vuelven a su cabeza. La próxima vez que observes lo que te rodea, tendrás 40 años, una hipoteca, tres hijos demandantes y todas tus alternativas habrán desaparecido. Stephen se queda parado. Las máquinas planchadoras golpean la ropa y sisean mientras sacan vapor. Las sábanas de otro hotel entran en los rodillos que las exprimen. Las lavadoras giran y hacen vibrar el suelo. Stephen siente un mareo que atribuye a las cervezas de la noche anterior. Pero sabe que algo se ha roto dentro de él. Durante el trayecto lo rebasan en todas direcciones ambulancias de la Cruz Roja, del Hospital Center y del Episcopal. Al llegar ve una estacionada en la casa de enfrente. La señora Bates es transportada en camilla por dos jóvenes enfermeros. La esposa de Stephen los acompaña. Los enfermeros cierran las puertas, corren al frente de la ambulancia, la encienden y salen a toda velocidad. La esposa de Stephen los ve partir y se acerca a su marido. ¿Qué pasó? Kathy me llamó después de comer. Se sentía mal. Fui a verla y su corazón latía enloquecido. Parecía a punto de explotar. Tenía los ojos dilatados y empezó a delirar. Su cuerpo no respondía y por eso llamé a la ambulancia. Se pondrá bien. No te preocupes, cariño. Cuando su esposa termina de explicarle, Stephen la abraza y observa las botellas vacías de la granja Kramer que está en la puerta de su vecina. Y el escalofrío eléctrico vuelve a incendiar su espina dorsal. Entran a casa. Stephen destapa una cerveza. Con una seña le ofrece una a su esposa. No, gracias. Estoy agotada. Me voy a tirar un rato. Fue él. Tú lo sabes. Ese maldito esquizofrénico te lo advirtió. Stephen enciende el televisor y se tira del sofá. Su cuerpo fofo ha dejado una huella indeleble en los resortes que lo abrazan como si fuera un cachorro. En la mesita de centro descansa su paquete de cervezas, esperando que acabe con ellas. Después del anuncio de gasolina Exxon, vuelve el noticiero. Hasta el momento se han contabilizado más de 20 personas intoxicadas con lo que se cree es veladona, sustancia que, explican los médicos, puede provocar la muerte. Los hospitales han recibido pacientes de todo tipo, desde niños hasta personas mayores. La policía de la ciudad pide precaución, ya que aún se desconoce la causa de esta dramática jornada. Las autoridades sanitarias recomiendan estar atentos a cualquier síntoma extraño y, ante ello, llamar de inmediato a 911. Es él, Georgie y Fred, son ellos. Stephen bebe, pensando, imaginando, atando cabos y deshaciéndolos, culpando la voz en su cabeza y recordando las frases de su amigo. Igual no te doy un Pulitzer, pero sí una historia. Cuando se termina las cervezas, busca la botella de whisky y cortisol. Lo mezcla con 7-0 y le añade hielos. Bebe como un adolescente en graduación. Devora sediento y convierte esa botella en un recuerdo oxidado. Bebe hasta que sus neuronas deciden desconectarse de la realidad. Horas después, su esposa lo encuentra frente al televisor, con la mirada perdida en la estática, como la niña de Poltergeist. Sin hablar, lo toma del brazo y lo conduce a la recámara. Stephen se deja llevar, dócil como los ancianos al recibir sus medicamentos en los asilos. Duerme el sueño de los justos hasta viene entrada la mañana del sábado. En otras noticias, 5 de los intoxicados el día de ayer fallecieron. Continúan llegando pacientes a distintas salas de emergencias con los mismos síntomas. Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma y estar muy pendientes de lo que ingieren. Stephen arrastra su humanidad hasta la cafetera. Se sirve una taza humeante y observa por la ventana. La calle está vacía. No hay personas haciendo ejercicio como si la vida les fuera en ello. No hay perros persiguiéndolos. No hay carteros trayendo oficios de desahucio. No hay niños aventando el periódico desde sus bicicletas. No hay ardillas en las ramas de los árboles. No hay gorriones cantando en sus nidos. No hay hormigas llevando pedazos de chocolate en sus espaldas. Es un sábado anodino. Frente a la casa de los Mackenzie, Stephen ve la camioneta gris con el letrero Granja Kramer, nuestra especialidad, el reparto matutino. Georgie aparece cargando una caja de productos que acomoda en la puerta. Stephen sale corriendo, derramando el café en su vieja bata. ¡Hey, Georgie! El lechero sonríe con la sonrisa número tres. Una suspicaz que estira la boca en una larga línea recta sin mostrar los dientes. Georgie avanza hacia Stephen con la caja llena de envases vacíos. ¡Hey, Lavandero! ¿Cómo estás? Con una resaca terrible. ¿Y tú? Contento, trabajando, cumpliendo con mi deber en estos días saciagos. ¿Has visto las noticias? Eh, por supuesto. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre la voluntad de hacer el mal? Pues ahí tienes la prueba. Perdón, me tengo que ir. Aún tengo muchos pendientes. Me dio gusto verte, ¿eh? No dejes que este mundo te consuma, Stephen. ¡Arde, amigo! ¡Arde! Cuídate y cuida tu familia. Mientras habla, una catarina roja con pintas negras se posa en el nombre bordado de su camisa. Georgie la toma entre sus dedos, con delicadeza. La observa, sonríe un segundo y la aplasta. Hay mucha maldad en este mundo, Stephen. Adiós. Le da la espalda, se dirige a su camión, sube y desaparece al doblar la esquina. Stephen siente otra vez el mismo escalofrío, pero esta vez se confunde con el viento helado del invierno. El domingo a las siete de la mañana, Stephen vuelve a los pasillos y los ruidos de la lavandería. Revisa las cargas, los ciclos y la cantidad de productos químicos de manera automática. El día se escurre como el agua debajo de las máquinas. Tú sabes que es él. Habla con Buster, idiota. Con tu silencio manchas tus manos de sangre. ¿Hablar con Buster y qué le voy a decir? ¿Que me emborraché con el repartidor de leche mientras hablábamos del mal del mundo y que por eso creo que él está detrás de todo lo que está pasando? Hay un tipo envenenando gente a dos metros de ti y te vas a quedar doblando las putas sábanas. Sabes que es él. Los dos sabemos que hay más maldad y locura en Georgie que la que tu mente enferma es capaz de imaginar. En casa, mientras su esposa corrige y tachonea un borrador de Stephen, él mira la transmisión directa de un enfrentamiento entre la policía y un hombre agazapado en su casa. Al fondo de la imagen, en la que hay patrullas, ambulancias, un camión de bomberos y camionetas de distintas televisoras, se alzan majestuosamente las vigas que sostendrán la ampliación de la autopista. Georgie aparece en medio del cuadro. Lleva su uniforme de lechero, un enorme rifle en una mano y algo que parece un detonador en la otra. La cámara intenta enfocarlo, pero su cuerpo tiembla tanto que es imposible captar una imagen nítida. Aquí vemos al hombre que la policía ha identificado como el presunto responsable de las intoxicaciones masivas en la ciudad. Georgie sonríe con su sonrisa número 5. Una mueca despiadada, fría, calculadora y con los ojos de hurón embrutecidos. Yo no sé por qué y usted no sabe por qué y lo más probable es que Dios tampoco sepa por qué. Solo es un asunto del gobierno, eso es todo. La mano derecha de Georgie aprieta un botón. La pantalla se estremece con la bola de fuego y todo desaparece. Por la noche, Stephen escribe recordando las palabras de Georgie, quien a estas alturas del día solo es ceniza y restos carbonizados. En ocasiones un mismo acto es pecado mortal, mientras que en otras es solo venial. Eso depende del estado mental de quien lo comete, la voluntad consciente de hacer el mal. Este episodio está inspirado en los cuentos cortos El Lechero y Un Cuento de Lavandería, publicados en 1985 en el libro Historias Fantásticas o Skeleton Group y en la novela Carretera Maldita, publicada bajo el seudónimo de Richard Bachman en 1981. La novela Carretera Maldita, publicada bajo el seudónimo de Richard Bachman en 1981. Gracias por ver el video.